Yo creo que es una gran experiencia como jugador, es mis primeros meses como profesional y el tener la oportunidad de venir aquí a un campamento en Puebla y ofrecerle nuestros conocimientos, tanto profesionales como de Jesús González, míos, Giovanni Né. Yo creo que es una gran oportunidad y un gran orgullo el poder ayudar a los niños al futuro de México en el baloncesto. Pues yo creo que la diferencia de todo jugador bueno y un jugador malo podría ser el entrenamiento. El entrenamiento, la dedicación que le das y más que nada la disciplina que tienes como deportista. Muchos piensan que nomás es venir a jugar y mostrar tus talentos, en realidad no, en realidad muchos no hacen talentos, pero si no entrenas en lo que necesitas nunca vas a ser bueno. Algo muy importante que yo como jugador me gusta transmitirles siempre que hablo con los niños es el darles esa importancia por la educación. A pesar del básquet, lo que puedas lograr con él, la educación siempre es importante. Es importante estar en la escuela, hacerle caso a tus padres y bueno el básquet te brinda las puertas para jugar. No sé, como por ejemplo yo tuve la oportunidad de ir a la UDAP. Entonces siempre es bueno aprovechar la oportunidad que te da el básquet, pero nunca descuidando las otras áreas de tu vida. Sí, 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 hay mucho apoyo. Yo creo que Puebla es de los lugares donde más apoyo hay, donde hay más universidades. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para esos niños. No sé, por ejemplo yo soy de Tijuana. En Tijuana hay una o dos universidades en las que puedes jugar básquet y ya es todo y ninguna de esas dos están en la Liga AVE. Entonces yo creo que para la gente de aquí del centro del país es muy bueno aprovechar oportunidades. Ya como tú dices, tienen las puertas a miles de universidades, ya sea la Inter, Madero, UPAEP, UDAP, el Tectepuela, aquí donde estamos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para los niños venir a aprender y más de personas que conocen el baloncesto profesional. Pues es una gran oportunidad, no es una gran oportunidad para la ciudad, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo que no había básquetbol profesional aquí y ya lo necesitaba la afición poblana. Entonces yo creo que va a ser un buen equipo. Todavía no se mencionan jugadores que puedan estar aquí. Entonces pues esperemos que sea un buen equipo y se sienta el apoyo de la gente de Puebla. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente se podría realizar tipo campamentos de este tipo, pero yo creo que hay que respetar las etapas, ¿no? Hay jugadores universitarios muy buenos, pero realmente en el nivel profesional es otro cuento. Es otro cuento y no puedes llegar así de la nada a entrenar como profesional. Entonces yo creo que sí se puede hacer un proceso y un campamento de apoyar a los universitarios y obviamente verlos como un futuro para en uno o dos años que te gradúes se te brinda esa oportunidad de jugar. No, yo creo que es mucho, ¿no? Ya a nivel profesional es tu trabajo, lo que haces es tu trabajo, no, o sea, vives de eso. Vives de eso, entonces tienes que dedicar tu tiempo 100% a eso. En la universidad sí juegas, entrenas, viajas y lo que sea, pero no te dedicas al 100%. A nivel profesional te cuidas desde a qué horas te levantas, qué desayunas, qué comes, cómo entrenas, cómo te cuidas. Ya como profesional tienes que comprar tus productos para estarte cuidando, ya sea ligas, roles, aparatos electrónicos para cuidar tu cuerpo, porque al final de cuentas tu cuerpo es lo que te da el trabajo y no puedes estar dispuesto a lesiones porque de un día para otro esto se te puede acabar. Entonces yo creo que es una dedicación y como te decía de un principio es la disciplina como jugador la que te hace profesional más que nada. No, pues muy bien, gracias a Dios. Saliendo de la universidad tuve la oportunidad de jugar en Caballeros de Culiacán, tuve una temporada muy buena, gracias a eso se me hizo el llamado a la selección y bueno, ahorita tengo una semana que llegué de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, entonces pues yo creo mi proceso como profesional va muy bien y pues de la liga no te puedo decir nada porque todavía no hay una decisión concreta, obviamente se habla de Los Ángeles de Puebla, tengo opciones como Soles de Mijicali, Capitán en Ciudad México, Agocateros de Michoacán, pero yo creo esta semana o la próxima ya se da la noticia.